El Ayuntamiento de la Capital a través de las direcciones de ecología, servicios públicos municipales y seguridad pública arrancará un operativo de limpieza y arreglo a partir de este martes en la noche en la avenida Salvador Navamartínez para garantizar una mejor seguridad y visibilidad a miles de automovilistas que la utilizan diariamente. Tenemos programada para esta semana un operativo junto con la dirección de servicios municipales y seguridad pública para la limpieza de esa importante vialidad que vamos a empezar este martes y tomará cuatro días. Ecología iniciará con el aseo, con un barrido manual, una cuadrilla de 30 personas, asegura el titular de esta dependencia, Alejandro Leal Espinosa. En esta temporada de calor, la Dirección de Protección Civil Municipal recomienda a la población en general del municipio de San Luis Potosí adoptar las siguientes medidas como son hidratarse constantemente con agua natural, utilizar gorra o sombrero, así como indumentaria de color claro y si es camisa, preferentemente de manga larga para evitar que los rayos ultravioleta generen daños en la piel. De la misma manera, se recomienda evitar exponer al sol a niños menores de un año, ya que los daños pueden ser mayores por su piel sensible y en caso de que en esta temporada de altas temperaturas se presente el efecto del golpe de calor, se recomienda llevar al paciente a un lugar fresco, darle líquidos al tiempo y recostarlo, además de aflojar la ropa y mantenerlo en un ambiente fresco, de preferencia con suficiente ventilación. Regidores capitalinos están atentos de la construcción de los puentes peatonales que se instalarán en la Avenida Muñoz como parte de la modernización vial de esa zona y la carretera 57 a la altura de un centro comercial del oriente de la ciudad. Al respecto, el regidor Oliver Mead Herbert dijo que estos puentes siguen pendientes, pero pedirán a la dirección de obras que inicie su instalación a más tardar este mes, además de que darán seguimiento especial a la obra de Avenida Muñoz, en la cual, señaló, se detectaron diversas irregularidades. Hasta aquí las noticias.